Y también en un metro categoría senior masculina, un metro de categoría senior male, y tercer lugar, Nicolás García Buñizier del Club Natación Metropolia. En primer lugar, el segundo lugar, Presidente Cristóbal y el Real Canones. Y en primer lugar, el segundo lugar, Dinko Balcik, Club Chiqui. Y ahora en tres metros categoría de masculina, 10 metros categoría de maíz. Y en tercer lugar, el tercer lugar, Alexander Nevedez.